Música Las Madres de Plaza de Mayo, de qué manera un grupo de mujeres desde hace 30 años se vino convirtiendo en el referente fundamental de la dignidad, de la batalla por la justicia, la liberación del pueblo argentino. Música Quiero decirles que juramos que nuestra lucha seguirá viviendo, cantando a la dignidad contra los indignos, a la esperanza a pesar de los despedazados, a la justicia a pesar de los injustos, a la igualdad en contra de los explotados, y a la verdad en contra de los mentirosos. Música Qué asco me das, usurpador, miles de muertos tienen tu olor. Música No sos ni un bagre, ni un escorpión, una luz mala es lo que sos. Jorge W, la guerra no terminó, falta que pagues por tanto dolor. Jorge W, no sé si te dijo Dios, lo que te espera es peor que vos. Te haces el cowboy, pero no sos como quisiera estar frente a vos. Si hasta Jack Daniels te abandonó, si hasta Jack Daniels te abandonó, ve una tumba y ninguna flor. Jorge W, la puta que te parió, falta que pagues por tanto dolor. Jorge W, no sé si te dijo Dios, lo que te espera es peor que vos. Música 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 Música